bueno bienvenidos bienvenidos a avisar cuando empieces eso es lo más lindo de todo cuando no aviso es más te voy a tratar de agarrar parado haciendo alguna otra cosa va a ser más gracioso todavía es hablar de dos películas que tenemos el día de hoy la primera película es una película que yo recomendé que sí y que dije la verdad es que la quiero ver para no recomendaste no es que dijiste hay que verla más o menos agarré y dije bueno yo está de hecho ya la tenía anotada desde lo que había pasado en los oscar la tenía anotada y dije bueno quiero verla porque tiene un atractivo del hecho del tema que no es no representa algo que tenga a ver con nuestra cultura es más es algo de la india ser hindú es lo que no nos representa es algo que no nos representa y realmente no nos representa y bueno y fue como la quiero ver quiero ver qué onda lo que yo no sabía era que duraba 3 horas 5 o sea 0 3 2.05 lo cual es un montón pero bueno si la película te gusta lo haces pasar totalmente si te gusta bueno mira vos bueno después lo vamos a hablar a mí qué sé yo de irishman por ejemplo dura tres horas y media pero porque a usted gusta mucho la película me hizo pesada pero después dije bueno lo valió yo el señor de los anillos las veo como una boludez de irishman si nunca vi el señor de los anillos la extendida son cuatro horas son cuatro horas y media jornada laboral y es un montón las últimas son cuatro horas y media encima cuatro y media siempre vi el corte de cine bueno la cosa es que tenía ganas de verla te dije a vos vos me dijiste yo también o qué bueno no yo la agarré y le dije vamos a ver si te dije que me interesaría verla porque sí porque es raro que una película es un cine con muchísima industria un país con muchísima industria de cine quise decir me mezclaron las palabras y no conocemos nada y de repente está porque empezó a aparecer en todos lados si van todos lados por lo menos llevar los oscars y no sólo como película extranjera sino que de hecho ganó a mejor banda sonar mejor canción mejor canción original mejor canción pero me sorprendió eso porque no es que es un cine nuevo no empezaron a hacer películas de poquito no 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 a mí también me llamó la atención y por eso también está esa cosa de si bueno quiero ver y yo creo que todo lo a mucha gente de lo que vio en los oscars dijo qué onda esta película me parece que tienes atractivo de que sea de la india y de que haya llegado a donde llegó pero bueno la película en cuestión se llama rrr que ahora no me acuerdo me parece que era algo como rice revolt y una cosa más que no me acuerdo pero bueno justamente lo que traducidas son otras distintas siempre para que las r concuerden sí probablemente en hindú y en castellano y debe ser tipo acá en castellano tipo en gallego debe ser no ser ravioles con cosas de revolución y roma y roma pero bueno nada se llama rrr no me acuerdo cómo es el título original pero bueno es una película de la india seguramente muchos habrá visto sí 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 falta total de respeto director que es ss rajamowly ss rajamowly que yo me fijé quise buscar qué películas tenía por una simple curiosidad yo sabía que las películas no me iba no las iba a conocer ni de casualidad y me topé con que escucha esto si esto fue te morís me topé con que los póster de las películas que obviamente películas que no conozco son todos igual o sea en todos tiene está como la figura del del superhéroe tipo saliendo de una cueva o en medio de una montaña sólo del póster o de la película del género del póster no no las películas no las vi pero es tipo el el hombre todo musculoso saliendo de una cueva o me encanta la del hombre músculo me parece que es como si son como sus superhéroes allá siempre pero es raro porque es como si fuera un humano con un es como el el concepto de superhéroe de de un break out de de llama la malama ding dong de night yamala que que es como casi humano no llega a ser superhéroe pero está en mitad de camino viste como que tiene una fuerza de más pero a la vez no es que es un superman todos lo ven como un humano claro no es raro no se explica no se explica por qué pero tiene una super fuerza tiene se banca 200 balazos bailan súper bien bailan súper bien que son como todos aditivos que hacen al superhombre hindú sí bueno es particular es raro pero como como la semana pasada hablábamos de su sume y de la cultura que yo estoy más adentro que vos creo que también pasa lo mismo en este en este caso pero con los dos que los ninguno no está muy adentro de esa cultura no totalmente de hecho algo que tiene la película es que es muy espectacular en el sentido de espectáculo si estoy poniendo tela de juicio de bueno mala sino que es realmente es todo espectacular todo lo que sucede espectacular hasta dos personas hablando es como todo una luz impresionante y planos como recuidado y no sé todo es exagerado y leía que es muy del cine hindú que de hecho esta película que lo que leía hoy una crítica de que es muy representativa de todo el cine hindú entonces como que si ves esto que es lo más lo que llegó más a occidente más o menos de un pantallazo de lo que es bollywood en general y que tiene una cuestión de que hace no hace mucho alguien me decía que le encantaba el cine hindú porque en cada película abarcan todos los géneros no tener una película de acción sola tienes acción tenés musical tenés drama tenés comedia tenés todo junto que es como que dicen me dio esta película de hecho me dio la sensación de sólo tengo una chance de hacer una película así que voy a hacer todo junto todo como si no hicieran dos mil películas por minuto este hijo de puta y aparte pero bueno no quise decir hijo de puta perdona toda la gente hindú que no están viendo esta película es cierto que me pasa por todo en punto de hoy si bueno claro el exime uno es que justamente a eso es lo que voy nosotros estamos acostumbrados a el género de la película y nos quedamos ahí y realmente esto a ver figura como una película de acción y una película drama y si es una película acción y es un drama pero pero tiene otras cosas, tiene la parte musical que como digo o como me estuve ayornando digamos, es algo que siempre me gusta, porque no hay mucha producción señores vos no sabes, o sea, no se dan ni idea de la cantidad de horas que yo estoy con esto todos los días, tienen como esa cosa de que el musical tiene que estar siempre y en momentos en los que no tienes ningún sentido que estén, pero bueno alguien sacó un par de veces eso en la película, bueno, de eso vamos a hablar ahora, ahora te quería decir una cosa ¿viste Smuldog Millionaire? de... el mismo de Oliver Twist Pablo Rago, ¿no? tiene un director inglés que ahora se me escapa el nombre, ya me va a salir la película pasa en la India y cuando termina la película, que es una película seria digamos, en drama duro de hecho, hay musical al final, y no tiene sentido y la gracia es que lo hicieron como en homenaje a Bollywood, de que siempre meten musicales siempre meten musicales donde sea, es como, bueno acá va una canción es decir, pero, me están torturando a alguien está pasando re mal pero mientras torturan va a cantar una canción para nada triste sí, es que es muy loco es muy loco eso de hecho hay una escena en el final de la película que hay como una coreografía de baile y que creo que incluso está el director ahí también haciendo más paso de baile y hay gente que ya está muerta bailando y es como... cuando termina ahí con una... sí, no sé si era lo mismo que decís vos creo que sí que es una escena de baile con una canción que no tiene nada que ver o sea, es como que termina y como si ponés tenés la canción final que siempre está sobre los créditos que no son solo créditos son gente bailando sí, y vuelvo a remarcar esto está el director bailando hay personajes que están muertos bailando en el momento o sea, es como tipo bueno, nos vamos a ir con lo mejor esto es lo mejor que tenemos toma pero es eso buscan la espectacularidad antes que nada todo tiene que ser un espectáculo total sí de hecho, después de que leí eso dije no la odié tanto entonces capaz y la búsqueda era esa es que hay que estar hay que estar hay que hay que meterse en lo que es otra cultura que es para mí lo más difícil de todo bueno vamos a meternos en más o menos a hacer una sinopsis lo que voy a decir antes es que sin quererlo los dos o sea vimos dos películas que tienen que ver con que los ingleses son un hijo de mil puta las dos películas o sea coincide eso totalmente sí es cierto y dos películas que no son yankee ni inglesa ninguna de las dos que generalmente vienen de ahí exactamente una hindú y una irlandesa irlandesa exactamente sí, es irlandesa bueno ¿qué cuenta en estas tres horas RRR? tanto bueno sí, sí la verdad es que sí sí la historia trata de dos personajes principales creo que son los dos personajes que valen la pena charlar hay quizá algún otro de reparto que puede tener alguna importancia o algo significativo pero hay otro sí, hay están los amigos de uno está la chica que le gusta al otro pero en general es medio como inclusive que hablamos el otro día de Susume de que todos los personajes aparecían para justificar o para acabar la historia pero no importaba tanto la propia historia del personaje secundario exacto bueno la historia de uno de una persona que se llama Bim que bueno ellos viven como Mr. como Mr. Bim pero escrito totalmente distinto bueno ambos viven en pueblos en una especie de pueblitos hindú hay uno que es una tribu hay uno que es una tribu y el otro es un pueblo es como un mini pueblo bueno esta persona la película empieza con digamos esta tribu en la que están los ingleses que están ahí medio colonizando ya colonizaron están como tratando como de juguetes a los sí, medio como animalitos sí tratan un safari sí, no me acuerdo si le estaban como le estaban cantando una canción sí, la nena le estaba haciendo un dibujo en la mano le estaba haciendo un dibujito en la mano una persona de alta alcurnia inglesa y esta mujer totalmente superada por la cuestión me la voy a llevar me la voy a llevar porque para mí es un no sé me gusta me cayó bien me la voy a llevar como quien dice voy a adoptar un perrito sí, exactamente y el tipo le hace una seña a un tipo y el tipo agarra y le tira no sé cuánto le había tirado dos libras no, no porque son monedas son peniques ponéle que lo han sido peniques 10 peniques ponéle 10 peniques lo busqué 10 peniques son 275 mil pesos argentinos hoy por hoy así que si esas personas vienen a Argentina hoy son hoy están muy bien 4 de mayo 4 de mayo si esto sale de acá tenemos andás a ver pero bueno nada le tiran las monedas se van con la nena desesperación por parte de la familia y bueno nada cosas que seguramente han pasado en la historia un montón de veces y nadie tenía forma de refutarlo bueno la historia es que en esta tribu había un personaje que era como el protector de la tribu que es esta especie de superhéroe no superhéroe que es el superhéroe 1 que es este Beam que le advierten le dicen mira lo que tenés que hacer es devolver a la chica si no devolvés a la chica nosotros tenemos nuestro creo que eres el león una cosa así como que lo dieron como un nombre de un animal de hecho en las canciones le dicen el león de la tribu nosotros tenemos a tal que si no devolvés a la nena los voy a ir a buscar a todos y los va a cazar así que devuelvan a la nena porque se pudre todo lo llama y le dice no sé quién sos fue eso fue eso y hasta ese momento no se sabía quién era el personaje después de esa escena aparece el personaje si aparece la prima escena ve que es todo espectacular la presentación del personaje para que vos te enteres de que tiene mucha fuerza y qué sé yo es el chabón peleando contra un tigre contra un tigre pero lo sigue y le hace trampa y pelea y es como claro la vara altísima y no te la baja nunca en la película no 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 se sabe por eso te digo no se sabe por qué tiene esa fuerza no se sabe por qué tiene esa fuerza no es que son todos es él en particular y está el otro personaje que está dentro de la policía inglesa porque también estaban siempre están los cipas de un país y está colonizado y gente de ese mismo país se va del lado de los colonizadores es como que de la guardia inglesa sí era como los dos polos más o menos opuestos uno defendiendo la corona el otro tratando de de buscar algo que la representa o que tiene que es que es de él digamos y que es un poco esa disyuntiva que se plantea de una manera que está buena al principio me parece que toda la historia toda esta historia está bien contada de hecho me parece que está muy bien contada después puede ser un poco más vaga puede que en tres horas podían darle un poquito más de no sé de algo distinto a la historia como para que no parezca media sosa porque en un punto parece media sosa que te mete tanto en esta cuestión de que buscan que todo sea espectacular que si todo espectacular en un punto ya nada termina siendo espectacular ¿me entendés? como que si vos tenés cada tanto una escena que es increíble bueno te va como despertando el interés baja la vara o te vuelve a llevar esto todo el tiempo está arriba entonces a mí me pasó que a la hora y media a dos horas otra vez van a pelear y van a hacer cosas increíbles y van a disparar balas físicamente imposibles a lo wanten y van a hacer maniobras que no hay chance que existan y como ya lo vi en las cuatro peleas de la última 15 minutos las cuatro anteriores y las cuatro anteriores o sea ya sabías más o menos cuál era el recurso que iban a si ya la vara la tenés acá es muy difícil que todo te parezca espectacular ya me parece bueno la cosa es que uno ese que se trata de meter en la corona se topa sin ninguno saberlo con el que estaba defendiendo la corona y su misión de este que defendió la corona era encontrar a la otra persona o sea porque sabía que iba a ir a buscar a la nena que era como un superhéroe una cosa así exactamente y como él también es un superhéroe bien eso no aclaramos entonces que también hace una entrada con una espectacularidad terrible bueno lo vamos adelantar para mí el momento este es el cine el único que me gustó esta película tiene una película que es espectacular por donde se la mire pero que insisto tanta espectacularidad y como ya nada es tan espectacular porque es todo lo mismo la entrada de él me pareció pero excelente peleando contra 500 pero aparte en un momento estaba muy bien que la cámara estaba dentro de la multitud y en un momento el que estaba tapado por la multitud y la cámara estaba dentro era asfixiante era asfixiante lo que pasaba igual pero realmente se sentía la asfixia esa escena para mí fue la única que dije he hecho esto sí sí la verdad que fue muy buena y bueno la cosa es que se encuentran pero se encuentran como dos claro vos te esperás que sea un quilombo de que se cague en la piña o algo y no están peleando juntos para salvar un pendejo que no sé qué situación sin saber que el otro era el que estaban buscando entonces se empiezan a hacer amigos y hay la película creo que más que cualquier otro género además de la acción está esta cosa de la relación entre ellos dos la amistad que tienen ellos dos que es muy buena la verdad es que fuera a vos no te gustó tanto a mí me genera incomodidad pero porque para mí también es es lo que quieren es lo que querían buscar querían como para mí querían sacarse todas las cositas que uno podía tipo pensar de estos dos es como que son muy amigos y listo o sea se quieren se abrazan que es algo que me parece no sé si los hindúes me dio la sensación muchas veces de que parecía una novela novela de televisión digo yo creo que las miradas los primeros planos y las sonrisas como sí totalmente está bien igual creo que todas las críticas que le puedo decir excepto que es muy larga el resto me parece que son todas muy del lado de yo no entiendo los códigos que está usando esta gente o sea hacer todo tan espectacular todo me parece que está filmado como si fuera un videoclip es muy 300 la onda ¿no? tipo cámara está muy bien como está filmado me gustó eso la fotografía es muy para mí es muy 300 la fotografía mucho contraste muchos colores está bueno la estética está muy buena pero a la vez a veces sentía que era todo un intervalo entre una canción y otra porque eran videoclips ¿me entendés? entonces era como no sé los Bastry Boy cuando arranca y están bailando y después empieza el tema bueno era como que el medio aparecía todo el tiempo el principio de un video de los Bastry Boy y solo actuación sí igual para vamos a aclarar no es que era un musical o sea habrán sido cuatro temas son seis eso lo busqué esto también me pareció rarísimo que no es un musical no, no, no porque un musical generalmente ¿qué pasa? la mayoría de las cosas importantes la cuentan con una canción es como que esporádicamente decidían que algo se tenía que contar con una canción entonces vos estás así de golpe y estás mirando y de golpe pum, canción es un momento que capaz que no te lo esperás en el que no es que cada 20 minutos hay una canción hay algunas canciones que están pegadísimas otras que están al principio otras que están al final hay un momento que hay que creo que una hora que no hay una canción y de repente hay una mientras torturan a alguien que es rarísimo sí, sí es raro porque eso ponen canciones sin ser musical ¿no? porque no llega a ser musical yo no podría ser musical es como el no lo entenderías del Joker no lo entenderías realmente lo que sí quiero volver a que busqué y vi que todo esto de de la relación de ellos dos esa relación de amistad sí es algo es algo que lo quisieron hacer o lo quisieron sí lo quisieron hacer notar en la película que es algo que no está tan suelto en la cultura hindú eso de la relación fuerte de amistad ¿entendés? de ese amigo como que ellos no son tan así como que como que a ver no es que no es que voy a decir rosa en el amor pero son como muy como que se hacen muy apegados se hacen muy de espalda con espalda totalmente lo que quiero decir es que en las series o en las películas no se demuestra tanto eso entre personas del mismo sexo ¿entendés? y en esta película quisieron decir como no, sí nosotros podemos tener una película que sea así entonces fundamentaron muchísimo con la relación de estas dos de este dos de este dos primordialmente es la independencia de India sobre Inglaterra medio que lo hacen personificado en ello pero es medio todo ese mambo pero bueno India fue mucho tiempo a Colonia de Inglaterra por las dudas si alguien no lo sabe y la amistad de estos dos son como las dos cuestiones principales de la película más que inclusive te diría que la búsqueda de la pendeja o esas cosas como que es medio para contar esto y después bueno obviamente en un momento a ver yo creo que esto no es spoiler en un momento se dan cuenta que el que uno estaba buscando era la otra persona y bueno y también ahí pasan otras cosas se muestra un poco de la historia de uno de los dos atrás es como que también ahí cuenta un poco de verdad igual nunca explican por qué son súper poderosos no, no, no no sé nunca pero van por ahí retroceden te están contando la historia y por ahí retroceden y te muestran un flashback que dura 30 minutos yo la vi en dos partes y me pareció que ahí podría haber frenado la película y después alguna secuela se podría dividir en dos puede ser bueno la cosa es que en un momento creo que ya más finalizada la película un poquito más de la mitad vuelven a un flashback de la historia de uno de los dos personajes como que ahí digamos ese flashback te permite decir ah claro por esto pasaba tal cosa claro te explico varias cosas está bastante bien igual toda la parte de flashback está bien puesta está bien puesta es que quiero remarcar esto a mí me parece que primero la película es larga después si me aburrió no me aburrió es o sea yo siento que es importante pero no siento que me haya aburrido no siento que después de esas películas que digo uy no la puedo terminar que me ha pasado con alguna otra película los efectos visuales hay efectos visuales que están muy bien hechos y hay efectos visuales que están muy mal hechos pero creo que también es Bollywood es eso es como es como tipo que mira nada el tigre el tigre que sale de ahí se ve mal que hacemos y el director no dale igual dale igual dale igual me da gracia que al principio pon un disclaimer y viste ningún animal fue herido y yo dije fal el CGI dice todo el CGI dije va a estar tremendo y yo como che flaco todos nos damos cuenta que que no murió ningún tigre en la vida real quedate tranquilo que nos dimos cuenta que no hay ningún tigre vivo que la gata está apretando ok más botones ok no la cosa es que realmente hay efectos visuales pero pero para así como hay efectos visuales hay otros tan buenísimos hay otros tan buenísimos hay otros hay escenas que es esto de esto de cine hay escenas que literalmente son muy de película de superhéroes de acá hasta incluso de acá de Marvel perdón me quise reclamar de acá de nosotros y nosotros qué sé yo cuando en lo que se ve en el tráiler cuando rompe cuando aparecen en el lugar donde estaba la corona y que salen con todos los animales y sale él es como es todo espectacular es todo espectacular algunas cosas se ven muy bien otras cosas se ven muy mal otras cosas tienen esa exageración que para mí es la exageración viste que el otro día hablábamos de Cocaine Bear que vos me decías y para mí esto lo hacen a propósito yo creo que esto es lo que hacen a propósito porque saben que es Bollywood y saben que está bien que esté así a mí me parece que si vos tratás de meter todo en una sola película tenés muchas chances de que haya cosas que te salen mal y cosas que te salgan bien me da esa sensación de hecho hoy estaba pensando si la agarrás por escena o por momentos como que todo está bueno ahora en el total a mí en momentos dije che paren un poco hay cosas que me parece innecesarias dentro de la historia momento de baile que es como si ya entendí que me estás pidiendo contar algo con el baile pero hace 5 minutos que te estoy viendo bailar podrían ir como redondeando un poco la idea medio explícito también como la escena que es la más conocida porque es la que ganó el Oscar la canción original que están ellos bailando y bailan contra unos ingleses entonces como que es medio ahí la competencia entre lo propio de los hindúes porque el inglés como que quiere bailar le tira como algunos géneros y el chavo le dice no yo no sé bailar eso pero sé bailar esto diría tango le tira tango y se la tira hacia arriba de la mesa como nosotros bailamos y el inglés le dice eso flaco entonces se ponen a bailar y bueno hacen como una competencia me resultó como si ya entendía donde vamos pero es muy largo esto y a mi por lo menos me sacabas por momentos era como me sacabas no de enojarme me sacabas de la película era como ah de una estaban pasando cosas dramáticas acá ya estaba viendo un tipo bailando re sacada era como ah mirá baila re bien y me dio la sensación de videoclip por momentos que como no importa tanto la historia ese tema ese tema natu está armado como videoclip es un videoclip de hecho pará hay una cosa que es que son todas cosas juntas en una película hay una cosa que es hermosa que es que el personaje malo porque a todos los ingleses lo hacen como malos a todos los ingleses lo hacen como porros como sádicos pero bueno nada no hay un personaje inglés que decís bueno le ponen como cierta empatía de parte de ellos no no hay nada la chica es verdad la chica hay uno solo pero después todo el resto son todos unos forros bueno y en ese video de natu aparece un flaco que es como el rival de hecho quiero hacer un comentario es como si hace una película de malvina y pone a un inglés como bueno si 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 está bien está bien no no pero yo no lo dije como una cosa de cómo puede ser pero me refiero como en la comparación es medio como decir che nos cagaron la vida nos estuvieron cagando unos pichos durante un montón de tiempo y probablemente en la película se han todo mal si 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 más si trata de justamente eso que trata de las invasiones o de la independencia lo que iba a decir era que este personaje que es como el némesis de ellos en este en este paso de baile que se parece a Gagaw a Gagaw el jugador de boca el director técnico de VL pero bueno volvimos al fútbol ese personaje es que es un personaje que aparece en ese momento y después no aparece más o sea nadie se sabe de dónde vino nadie se sabe a dónde fue Gagaw es como un personaje que estaba ahí nada más para bailar con él el del baile y no apareció más es para hacerle la contra a ellos nada más nada más y yo creo que a ver no le presté atención a los malos pero como ese habrá habido un par de otros más y es como que no tiene importancia el malo principal que aparece en el momento 1 en inglés que es como de la realeza o no sé si realeza pero un tipo de sí debe ser como de la alta sociedad que se yo algún cargo por ahí hay un montón de tiempo en la película que no aparece y al final te volvés a decir como ah era este era este sí sí de hecho me parece que debe aparecer en el final y en alguna otra percepción al medio y listo y al principio y al principio obviamente tiene que secuestrar en él ya que la compra entre comillas sí 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 bastante forro pero bueno nada yo mi resumen al final o mi mi forma de describirla es como una película que dura 3 horas y 5 es algo que ¿de qué trata dura 3 horas y 5? y yo creo que es algo que mucha gente la agarra y dice no me voy a ver una película india de 3 horas y 5 la película está bien la película llega a buen puerto tiene una historia que es coincidente o sea no es algo que es ridículo hay películas que duran una hora y media y no se entiende en una garcha esta película dura 3 horas y se entiende perfecto lo que va pero después hay ciertos recursos que uno no está acostumbrado a ver y que para ellos es súper normal como los efectos visuales horribles en algunas partes y como las canciones en el medio de la nada a mí me parece que estás muy sobrecargado a mí me cansó a mí sí me pasó que en un momento ya estaba mirando por otro lado y no me daba cuenta me estaba colgando mirando algo y dije uy la película y lo peor es que si me colgaba mirando una película que habla en hindú o indio no sé cómo se dice no entendía nada así que tenía que volver atrás y si dura 3 horas volver atrás es como no no pero bueno para mí podría haber durado una hora menos y podrían haber contado todo lo que contaron porque aparte cuentan muchas cosas hay escenas que voy a decir no se falta me generó muchas veces eso no hace falta esto o sí que no esté que no esté y no pasa nada claro no hace falta pero también va de la mano de lo que decía antes de que ellos buscan primordialmente por ahí la espectacularidad en las cosas entonces sí no hace falta pero mientras la pasaste bien o hubo una explosión reservada o una pelea reservada o hubo alguna alguna tortura o alguna escena de pelea o lo que sea que te mantiene ahí o sea realmente cuando ves una escena de pelea te mantiene porque está bueno lo que se ve sí sí pero por eso digo que para mí todo si la agarró por separado funciona pero todo junto se me hace como demasiado sí es como el señor cuando le ponen la puerta y le entran todos los virus y no le entra ninguno bueno yo estoy al otro lado de la puerta está tirando tanta info que me está trabando en la entrada y no me funciona a mí no me funciona sí 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 de mi lado perdón también creo que tiene mucho que ver con el lenguaje que manejan ellos de nuevo como le hablamos Usumen la otra vez que acá si alguien hace una película de ese estilo le dirían che está cargadísimo está cargadísimo y para ello evidentemente no funciona así es que acá una película de Hollywood no funcionaría así no podría funcionar no sería bien recibido pero bueno es una cuestión cultural es cultural y bueno a mí la verdad es que la historia me encerró me pareció bien estuvo bueno después de tres horas es como decir bueno está bien la peli podría durar menos me pareció interesante los personajes ellos dos están bien hacen todo prácticamente todo las escenas de pelea están muy buenas hay efectos visuales malos pero bailan muy bien bailan muy bien o sea es una película como él dice es tiene de todo y a veces es como que eso de tener de todo genera como cierto rechazo en algunos momentos de esa cosa de para para aguantar aguantado termina aguantó termina cansó un poco todo el tiempo estímulo 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 dos personas hablando tranquila no existe eso pero bueno también voy a decir que para mí en el momento esto si es cine es el natu natu para mí el natu natu para mí el tema ese me pareció lindo si fuera un videoclip capaz que sí me pareció lindo y bueno yo lo vi por ese lado y me gustó no sé para mí a mí me pasó que yo no me acordaba que era ese cuando la vi me di cuenta después que no te acordás que esa era la canción que había ganado el Oscar y la escena que ya de hecho pero había visto un pedazo cuando vi los Oscars que mostraron un pedazo del video que se yo no me había dado cuenta y en el momento me molestó después cuando lo vi dije que no está buena pero en el momento es que como un tonado no está bailando boludo mira que discriminador que termina siendo no no era como discriminador racista de mierda cinco minutos que un montón cinco minutos para ver gente bailando el momento que era un momento que entraba un tipo de la India lo metían dentro de la con la realeza en una fiesta como un momento de tensión y como hacemos para manejar la tensión van a bailar toda una canción super alegre nada que ver nada que ver pero bueno es como que yo créeme créeme después de la hora ya como que estás como medio regalado a que parte pero a mí me seguía chocando y me seguía chocando cuando te digo eso que no es que un musical digo así ok ya entendí un musical es como cantan ah para está pasando mucho no un musical ah para están cantando de nuevo que es un musical no no es un musical no 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 pero esta canción vino rápido o sea que capaz que ahora empieza a ser musical y después tiene una hora que no hay nada y después tenés esa escena que lo cagan a off que le dan como latigazo como de púa a uno y es como que él sigue cantando de nuevo como mostramos la tensión en un momento turbio y horrible y lleno de tensión y que cante una canción que se cante un tema y va a ser una canción triste no va a bailar inclusive mientras la tortura The Call de Backtree Boy estaba cantando mientras entramos vamos al tema de los puntajes ah para quería decir algo también la película yo no sé si esta es ciencia cierta pero me dio la sensación de que todo el tiempo estaba doblada pero no doblada en idiomas sino que como que todo el tiempo decidieron que en vez de que salga la voz de los actores actuando después le hizo un foley que se llama que por atrás digamos después de la postproducción se vuelve a grabar las voces como si estuvieran hablando un doblaje digamos pero en el mismo idioma no un doblaje por cambio de idioma yo pensé exactamente lo mismo cuando vos ves la película y los escuchás a ellos hablando vos le ves la mímica que hacen en la boca y no es lo mismo en cambio en inglés los ingleses sí los ingleses sí pero también hay algún recurso que usan que cuando hablan los ingleses a veces no siempre lo doblan arriba en hindú ¿no te cuenta eso? no a veces te pasa que aparece una voz y habla en hindú como tapándolo y te ponen bueno yo porque la he titulado en castellano obviamente sí pero hablaba en inglés y había una voz como tipo los documentales que lo pisan solamente mirá vos mirá vos es raro es raro yo no sé si no sé si es que nosotros por ahí no lo capaz que no hay un segundo o una segunda voz o lo que sea pero hay algo raro ahí que seguramente el que lo vea lo va a notar porque aparte no es solo eso que decimos que a veces no están del todo porque aparte a veces están cerca como que ves que hace una milésima después se escucha como que hay un pequeño despasaje a veces no siempre pero también me da la sensación de que la voz estaba mucho más presente y limpia que si hubiera estado en un audio de que están no sé en la calle que estaría más sucio el sonido acá era impecable como si estuvieran hablando acá del micrófono y ¿por qué están haciendo esto no tienen micrófono en India crees que te parezca más uno la verdad es que es muy loco es muy loco porque los dos pensamos lo mismo o sea me lo dijo él pero fue como yo lo estaba pensando también encima yo no tengo Netflix la película está en Netflix de hecho si quieren verla está en Netflix la vi en extremio y en un momento le mando un mensaje a él y digo la película puede que esté mal doblada o algo porque yo digo ya veo que enganché un cíder un cíder no se llama un addon que no sé que sea otro país y está doblado en otro idioma que yo no conozco tipo todo está doblado en vietnamita que qué sé yo que la diferencia entre hindú y vietnamita no tengo ni idea y me dice no yo sentí lo mismo y bueno se la vio en Netflix que está a seguir en la película no soy yo entré y me puse a fijar los subtítulos la original estaba buscando estaba en inglés hindú no sé español no había otro o sea hindú era esto que estaba escuchando así que bueno nada fue eso no está raro fue eso está raro está polémico y claro aparte que uno no sabe hindú decir uy le estaría errando pero la verdad que no porque aparte si veía la boca decían eso pero era como un pequeño era raro había un desfasaje había raro pero bueno puntaje para RRR pensá que en este momento 250 hindú y no me están escuchando trata de no ser tan malo igualmente no trata de ser malo porque la verdad que lo tibio que estuviste el mes pasado lo tibio que estuviste el mes pasado así que bueno ¿qué puntaje para RRR? yo te voy a decir algo primero si fuera por mi gusto le pongo un 4 o 5 pero la verdad que no es mal a mí no me gustó así que yo le pongo un 6,5 no puedo no probarla no tengo motivo para decir es una verga está mal esta película está bien de hecho vos la disfrutaste al principio me re enganché después me fui me cansó porque digo mucho muchas cosas mucho tiempo pero pero son siento que todo lo que no me gustó es más una cuestión de gusto si no le voy a dar tampoco un puntaje alto porque hay cosas como la duración y cosas al pedo que me parece que para mí le restan como casi queriendo ser objetivo el puntaje para mí es igual al tuyo para mí es 6,5 o sea le había había pensado ponerle un 7 pero siento como que estaría medio mintiendo o sea le estaría poniendo un 7 porque es una película de la india y que es algo raro y que es algo que lo hice porque quiero ser políticamente correcto no o sea es que quiero ser tipo mi cabeza quiero ser bueno claro ser abierto entender y no no le tengo que dar el puntaje realmente me pareció una película como si estuviese disfrutando cualquier otra película completamente subjetivo si no quiero decir a mí no me gustó le pongo un 0 no 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 quiero tratar ese objetivo desde mi propia subjetividad decir che no me gustó pero la verdad que hay cosas que estuvieron buenas de hecho un 650 a ver le podríamos le pongo un 4 o sea un 650 una película que está bien es disfrutable quizás nosotros no supimos entrar pero si le gustan las películas de acción por ejemplo mal eso porque al palo todo el tiempo no te quedas arpando en ningún momento en ningún momento pasa que pasa mucho tiempo y decir che que aburrido esto es lo que digo sobreestimulo todo el tiempo si te gustan las películas de acción para mí es algo que tenés que verlo tiene todo lo que necesito en la película de acción y más aunque sea mirar una hora mirar una hora y vas a ver que ya de principio te meten a un flaco con una con un palo de madera que le rompe un palo de madera en la cabeza a una persona y es como wow ya ahí te das cuenta que está tan bien hecho eso que si bueno esto puede ser cualquier cosa y la verdad es que cualquier cosa para bien y para mal cualquier cosa pero bueno donde verla Netflix está en Netflix está en Netflix no le pueden ver a estremio si no tiene Netflix como no tiene Netflix como no tiene Netflix estamos viendo toda película de Netflix a propósito no sabía que esta plataforma en ninguna estaba en Netflix puntajes IMDB 7,8 Film Affinity un 7 Metacritic 83 de 100 Rotten Tomatoes 95 de 100 me despegué de Rotten Tomatoes si y de Metacritic también que vos decías no Rotten Tomatoes era yo era Rotten Tomatoes 95 de 100 pero rompimos relaciones comerciales hoy estuvimos muy muy Film Affinity en este montaje estuvimos re cerca de los españoles si y bueno podía pasar siguiente película en la primera me acuerdo que el primer capítulo de esto de este emocionante podcast me acuerdo que hoy habías elegido Close y yo dije voy a elegir algo que no tenga nada que ver y elegí Cocaine Bear acá fue lo mismo pero al revés RRR sabía que iba a ser algo totalmente exagerado y dije voy a elegir una película más seria y elegí el nombre del padre de 1993 una peli dirigida por Jim Sheridan que también hizo mi pie izquierdo esa era la que vos me habías dicho que originalmente te iba a decir esa pero después era más mamera y sentí que esta tenía más para hablar por así decir capaz que me equivoco porque mi pie izquierdo no la vi esa también es de Daniel Day-Lewis y también trabaja Daniel Day-Lewis en las dos trabajó en tres películas con Jim Sheridan la otra no me acuerdo cuál es no es esa no es hermanos no es brothers esa brothers trabaja Jake Gyllenhaal no sé no la vi bueno otra de las películas bueno trabaja Daniel Day-Lewis Emma Thompson Pete cómo carajo se pronuncia Postel White que de hecho es muy conocido el chabón sí es conocido son todos actores conocidos ingleses de hecho yo dije de dónde conozco a este tipo pero lo recontra conozco y después me di cuenta que él trabaja en Inception Inception en la parte final no puedo decir en Shooter Island o en Inception en Inception trabajar cuando leí Inception dije claro era este tipo viste en Inception cuando caga piña uno no en Shooter Island digo hay uno que está en la cárcel y se rete de Capri lo que haga piña que tiene cara muy rara que el tipo que hace de Rochard me lo confundí con él porque tienen caras raras pero no aparte este tipo es mucho más grande de hecho el año siguiente se muere de hacer Inception en el 2011 se muere el tipo ¿se murió? se murió se murió ¿querés que hagamos un minutito de silencio? sí pero entero 60 segundos hagamos 60 segundos de silencio total ¿cuánto llevamos? 20 minutos nada más 7 iluminaciones del Oscar tuvo no van a ninguno no van a nada creo que no van a nada para mí sí uno le podrían agarrar para mí sí mejor película mejor director mejor actor mejor actriz de reparto supongo con la cinema Thompson capaz que ese año no sé había buenas películas no sé en el 23 estaba muy preocupado en estar naciendo como para que que pasaba no desarrollándome de hecho no había nacido todavía bueno es una peli irlandesa pasa en los años 70 pleno quilombo no sé específicamente históricamente cuál quilombo pero siempre irlandés e inglés es como escocese y otro escocese digamos pero no sé el concepto Daniel Leu es como malandra como diríamos en la jerga en la calle sí un flaco totalmente que no le importa nada propicio le chupa todo un huevo le chupa todo un huevo y el padre es como un tipo más correcto y está como desilusionado medio triste de que el hijo sea así y nada lo termina mandando a vivir en Inglaterra entonces mete medio en un movimiento hippie y en un momento que había un grupo revolucionario que se llamaba IRA IRA era ¿no? esto es lo que no IRA no sé exactamente qué significan las siglas de un movimiento revolucionario en Inglaterra que estaban poniendo muchas bombas en ese momento que se yo este chabón no tenía idea de nada solo fue a rascarse los huevos y a ser hippie y termina por cuestiones de estar en lugar equivocado en un momento equivocado por ser irlandés por ser irlandés termina termina preso por un atentado que hubo en un pub que pusieron una bomba y murieron 5 personas entonces agarran y no termina preso a él se lo llevan a él y por terminar firmando una no ¿cómo fue? cuando están sí bueno va en interrogatorio y yo la cuestión es que termina cayendo preso el amigo de él y el padre que lo que más no importa él y dos personas no son de hecho son los 4 del lugar este ¿cómo se llamaba? de Gatshin de Gilford no pero pará perdón los 6 de Gilford que se llama el caso de un caso real a los 6 los metieron preso sin tener ningún tipo de pruebas fue todo un maneje de los ingleses para dejar preso a estos chabones para sí para mí es para para culpar a alguien es algo que debe pasar muy seguido en todas partes del mundo es como no saben a quién culpar bueno van a culpar a estos tipos que son irlandeses y tienen saben si tienen algo que ver y te muestra mucho la película de que había mucha discriminación con los irlandeses era como cuando hablamos de Marsha le hablamos de la gente negra digamos en Estados Unidos en los 40 los irlandeses en Inglaterra eran más o menos eso sí 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 aparte de la gente de color también los irlandeses los ingleses dicen que no tienen frontera está matado pero bueno nada era como que necesitaban culpar a alguien y bueno los agarran estos pobres pibes que solamente por ser irlandeses por ser sí sí por ser irlandeses los agarran y dicen bueno estos van a ser los culpables lo cual no solamente se lavan las manos con el tema de bueno tenemos a alguien sino que también la gente digamos los ingleses el pueblo inglés como que dice bueno al fin hijo de mil putas y el policía queda como un héroe porque bueno el que arma todo el caso queda como un héroe porque ah mirá lo encontraron dejamos esto irlandecito de mierda queda todo contento con una falsedad que insisto es algo que debe pasar no solamente en Inglaterra y pasaron mucho tiempo presos aparte 15 años 15 años y le habían dado 30 y había algunos hay una que ya había cumplido su sentencia de 14 años había salido dos meses antes de que se vuelva a abrir el juicio de hecho bueno Emma Thompson es la abogada que está a cargo esto lo contamos porque una historia real hay un montón de cosas que no estamos contando que me parece que tampoco está buena contarla pero no deja de ser un hecho histórico todo esto lo pude buscar y le da un plus eso que sea una historia real le da un plus que a mí a mí me y te mete un poco más y la sentí un poco más sí 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 igual bueno nada no sé si terminaste ahí con eso pero llega hasta ahí no quiero contar mucho más tampoco quería primero empezar diciendo que que hay algo que tiene mucha potencia en estas películas son los actores sí esta película que todos decís todos actúan bien sí todos actúan bien todos papeles jugados aparte como que por eso es raro que no haya ganado nada por eso lo decía sí 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 hay un hay un proceso de evolución de Daniel Day-Lewis en toda la película que es muy bien o sea es muy bueno está muy bien notado sí hay algo que tenemos que contar antes me parece que la película trata mucho más la relación de él con el padre esto lo busqué inclusive dicho por el director que dice la película no se trata en realidad de los seis de Gilford sino que se trata de la relación de un padre y un hijo todo el resto hay una excusa para contar eso digamos sí está bien tiene mucha contraposición porque el padre es como un tipo más trabajador que trata de llevar a la familia adelante que el hijo lo ve muy como como tibio un tipo muy bueno muy bueno es como muy elegir laburante sí 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 muy aparte pero muy familiero muy de de segundas oportunidades es un malandro entonces lo que te presenta es como esa diferencia de personalidades y a lo que iba que me parecía que voy a explicarles que todo el arco de Daniel Day-Lewis lo que va haciendo es como siendo un hijo de puta como empezar a entablar una relación con el padre entonces es muy zarpado como pasa de ser un cheronca bárbaro un cancherito que se la sabe toda y es un gil en un montón de cosas y como que no le importa nada como que como de un momento entendiendo al padre y todo esto lo que tiene es la actuación de cómo pasa de una personalidad a otra sí es perfecto también hablamos de un tipo que es totalmente enfermo y literalmente pasó no sé cuánto tiempo encerrado en una habitación para meterse en personajes en este personaje sí claro es adaptor de método viste que le gustan hacer esas cosas pasa mucho tiempo la película se pasa prácticamente toda la película en la cárcel en la historia de ellos en la cárcel a mí también a mí también tiene como ese gustito que en particular yo digo que el proceso mira anda a pagarme el termotanque a la ceda porque no digan cómo vivo bueno no lo que decía buen cis y yo digo también la evolución de Daniel de Glewis en toda la película es muy bueno y él hace un paso de ser tipo un porro con el padre a tener otro tipo de relación ahora hay hechos que también es como injusto decir el tipo evoluciona su cabeza hay hechos que pasan en la película que transcurren en la película que hacen yo creo que a cualquier persona generar ese quiebre tampoco quiero contarlo tanto en detalle pero por esta cuestión de cómo son tan separados los personajes y él va como entendiendo al padre de alguna forma y deja de pensar que mira este Gil que va a trabajar todos los días que eso no es muy meritócrata lo que estoy diciendo pero no es la idea pero obviamente hay como momentos muy marcados momentos re duros la película tiene momentos que son muy duros que son quiebres que lo van haciendo como poniéndolo en la tierra de decir estamos viendo una realidad bastante de mierda como para que van de todo el día haciendo nada es que literalmente en el momento en el que lo sentencian antes de que lo sentencien cuando están en el juicio los flacos se cagan de la risa como o sea no dándole ningún sentido ninguna particularidad al hecho de que estén a punto de estar presos es algo como como que ninguneando parece que lo están ninguneando todo y después el final de la película es totalmente distinto las caras de todos y eso bueno obviamente pasan 15 años pero también es toda una cabeza que va reformándose inclusive muestran como cuando ellos estaban en Inglaterra y estaban estos bombardeos siempre era como tan lejos no pasa nada y era dentro de la misma ciudad y ellos era como no me importa están allá yo estoy en la mía y terminan callando por eso sí 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 y bueno obviamente toda como decíamos toda esa evolución no solamente del personaje de él sino también el paso del tiempo está muy bien expresado para mí el mejor personaje más allá del de Daniel es el del padre que está bien es el segundo personaje el de reparto pero es muy bueno es muy bueno realmente me me dio mucha ternura Emma Thompson me parece que tú actúas muy bien y Emma Thompson también que no viene haciendo nada hasta que hay una escena que ya está en el juicio y de repente es como le dijeron Emma este es tu momento y Emma dijo es mi momento lo voy a agarrar y es espectacular realmente muy bueno muy bueno el papel de ella es muy importante también sin tener sin aparecer mucho la película tiene dos canciones que son muy buenas y que están en dos momentos que están muy bien es como que acompañan muy bien está el tema de Bono el primero el primero es buenísimo el primer tema Bono cantando súper grave cosa que nunca muy bueno muy bueno y encima en uno de los momentos más espectaculares de la película y al final el principio de si vos cuando lo van una pequeña riot en la calle exactamente y el momento final creo que es una vez que si bueno en el final de la película no quiero contar mucho es el tema de esta chica Sinido Connor que también es un tema que mira honestamente se me hizo algo en la garganta en el final es como que no era llorar pero era no sé me dio como algo de agarrar no solo el tema me parece muy emocionante sino que encima lo acompañaba con el momento de la película que está pasando y es como medio agarré el celular yo no estoy llorando vos estás llorando ni bien terminó la película agarré el celular y eso habla bien de la película agarré el celular y me puse a buscar información entre a Instagram empecé a seguir alguna página de fútbol me puse a averiguar qué había pasado con ellos y y bueno y vi que yo también busqué que le dijeron mentirosa al director por varias cosas que no son como se dice precisas históricamente y en línea general en el juicio que se yo pero hay muchas cosas que no fueron así como por ejemplo el padre y él no estaban en la misma celda como en la película pero que el chabón salió a defenderse y ahí es cuando dijo pero no se trata de los sidekill por esta película yo tomé este hecho histórico pero se trata de la relación de un padre y un hijo de hecho dijo que se basó en su padre para hacer el que fue como su prototipo para la película que loco igual yo no sé cuál era la relación entre ellos dos en la vida real bueno contaba esto que era una relación súper reacia y la única del hijo te quiero fue dos semanas antes de morirse cuando no sé si fue mi pijero o esta película no esta película la única vez que el padre dijo te quiero lo que contaba que fue después que hizo la primera proyección de la peli van los padres momento emocionante de este cine esto si es cine y nada ahí le dijo por primera vez te quiero el chabón dos semanas después se murió entonces como que no creo que haya deformado tanto el personaje porque más o menos podía ir por ahí la relación del padre y el hijo que no se querían si bien puede ser por distintos motivos y entiendo si alguno dijo che no hay tanta verdad en esto porque capaz que le están manoseando su historia yo creo pero bueno yo no sé si pero es medio como decirle Atalantino che pero como se llama la mina la que la mató Charles Manson la de One Super Time bueno como en Bastardo Sin Glorias y che pero Hitler no murió prendido fuego en un cine a ver me parece que salvo la gente que esté muy metida en ese tema es como que todo el resto le da molepa de hecho le da más voz porque alguien más sentido 30 años después está hablando en este momento para 4 personas que están mirando esto 5 o 6 4 en el estreno después 5 o 6 que la van a ver en la semana a lo largo de los años ay dios no que estamos hablando de esto yo me puse a leer del caso porque dije que locura esto que pasó y un caso que no pasa en Irlanda no pasa que Irlanda llega mucho acá no y ya te digo me parece que es algo que no hace al fin de la película no me modifica si yo leo que no estaban en la misma celda no me modifica en nada porque la película termina siendo un gran acierto pero viste que siempre está el fundamentalista esto no pasó así bueno flaco estoy haciendo una película si no hubiera hecho un documental y te cuento cómo fueron las cosas realmente no me va a decir a mí Tom Bombadil no está en la película chupame la garcha Tom Bombadil aparece 2 segundos en el libro está minchalo huevo parte 1200 páginas bueno lo mismo debe decir este tipo pero agarrame las dos pelotas debe decir así cada vez que le dicen pero no está en la misma celda la película es buena la película es buena de principio fin dura 2 horas y muy noventera pero muy noventera pero es un acierto que hoy 2023 estemos viendo una película de los 90 y no queda vieja lo único que puede quedar viejo son algunas escenas para mí de peleas por ahí que es como que tienen esos ruiditos de pelea vieja de los 90 o los disparos o los disparos pero nada son boludeces o sea son boludeces que también tienen que estar en la narrativa de la película que a veces viste que pasa que una peli es vieja y ya es como la forma que la cuentan es lo que hablamos otra vez como o te metes en eso o si la ves con los ojos de oír no funciona en esta no pasa eso la narrativa me parece que es totalmente aceptable para el día de hoy no queda para nada vieja no envejece para mí no envejeció ni en pedo en detalles pero son detalles que volvemos a repetir no hacen a que la película sea mala no 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 te sacan tampoco que se cheque que es ese no ni en pedo ni en pedo de hecho no no usan no hay uso no hay uso de nada lo que tiene de bueno y la estructura de la película lo que lo hace bueno son los actores y es un guión que más allá de que sea un guión basado en una historia real está muy bien muy bien llevado y no aburre y son dos obras de película que la verdad para mí es recomendable realmente me gusta mucho cuando se usan este tipo de recursos de agarrar un hecho histórico y decir sí pero no te estoy contando un hecho histórico esto está pasando mientras pero a mí me importa que vos te centres en la relación que están teniendo ellos dos me parece muy copado eso que podría ser la relación de un padre y un hijo pobre en Irlanda inclusive en esa época en Belfast que sea una pobreza bárbara y que no pase todo esto pero sin embargo elige contarlo con todo un caso que fue re significativo que encima también eso le da voz le da como más importancia y de paso te cuenta algo re profundo profundo y más introspectivo digamos de la relación de un tipo con su padre y ni en pedo de ser fácil ni en pedo de ser bueno me voy a lo fácil me voy a la relación de ellos dos en medio que lo moló no 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 me está porque aparte siento que no olvido ninguna de las dos cosas si bien puede tratar más la relación del padre y el hijo pero porque está dicho por él yo no lo sentí tampoco así porque para mí está re equilibrado en tanto la historia como que no descuida la relación de ellos ni la evolución de los personajes que es buenísimo lo que vos querés es que los personajes tengan un arco y acá está perfecto como está hecho te embatizás con el loco digamos como que entendés al flaco en algunas cosas y también mucho entendés al padre en otras entonces como que decís bueno para mí eso hace a que los personajes estén bien o sea el entendimiento de las actuaciones de los personajes es fundamental para decir bueno es una buena película es un buen actor si Danny Lewis es un enfermo pero así como un enfermo siento que le funciona si 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 algo debe tener que se yo ponele en pandilla de Nueva York que fue lo más ligano pero que hace de un carnicero el chabón estuvo trabajando no sé cuánto tiempo en una carnicería para aprender a cortar carne y hacerlo real y vos decís es un estúpido me parece un estúpido total ahora vos lo de los personajes y te das cuenta que el chabón se transforma en ese personaje no hay una película que lo vea y diga che acá no está tan bien este lujo no 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 está muy bien en la película de hecho mira si querés por el momento esto si es cine la verdad me hubo tres claves que fueron el primero para la primera escena la canción de Bono la primera escena con la canción de Bono el robando robaba cosas de metal de techo boludeces como basura no chatarra chatarra y los policías lo ven y lo empiezan a seguir los policías ingleses y es toda una escena de ellos escapando corriendo por la calle y la gente como poniéndose de su lado y termina habiendo medio una revuelta de la gente peleando contra la policía y va estalando de a poco mientras ellos van corriendo porque al principio la gente mostrándole por donde tiene que ir y lo ayudan y le dicen pasa y corre por acá que se yo y de repente la gente se le empieza a oponer a la policía y termina en un enfrentamiento y toda esa construcción me pareció muy buena muy buena muy buena y también demuestra mucho que tan invadida estaba Irlanda por parte de los de los ingleses que era era terrible era terrible y se vivía se debe haber vivido horrible y aparte le empiezan a disparar porque están sacando un pedazo de metal de un techo nada más así como listo nada más después la otra escena que me pareció fue la de que es más cortita y no voy a contar por qué pasa pero están en la cárcel y empiezan a tirar papel quemado por la ventana es poético muy buena es que esa escena dijeron esta puede que sea la escena de la película y hicieron una representación de algo que está muy guay y la siguiente para mí también porque de hecho acá yo no descubrí nada es la escena de la película y es como la que quedó si la buscás es como la escena que es la del interrogatorio cuando él termina diciendo bueno si firme la del interrogatorio la primera pero es el final del interrogatorio cuando él ya lo convence en confirmar que viene uno le dice algo al oído y él sacado es de escena es tremenda y esa escena es tremenda de lo actoral como que no tiene mucha cuestión de puesta en escena como si las otras dos de imágenes lindas pero el actoral de ellos es tremendo de todos porque también el lewis es el protagonista pero el policía que viene y lo amenaza la verdad que está tremendo no y también el amigo que está también en la otra punta también aparece en un momento pero también es creíble es como están muy bien todos perdón quería decir algo más de la escena esa que veníamos hablando de Daniel Lewis y el Dave Lewis me sale el aire Dave Lewis y la actuación de método que se yo para esa escena cuenta que el chabón estuvo tres días sin dormir para poder llegar hecho mierda a filmar la escena eso habla también si yo la vi pensando que no había dormido y dije claro al chabón le está pasando re mal eso habla no que bien boludo tres horas bueno tres días increíble vamos a pasar tres horas sin dormir ay yo estoy cada vez más pelotudo pero bueno yo quiero agregar un momento esto sí no ya está terminó el tiempo no hay pero no hay quiero agregar un momento que me pareció muy bueno que es el primer vistazo de ellos dos en la cárcel cuando lo entran al padre con él que tienen una conversación en la cual él le dice como vos siempre estás donde yo estoy me estás para atrás digamos te pasa esto siempre marcándole lo malo siempre marcándole lo malo y él y el padre mirándolo y no diciéndole nada pero entendiéndolo en un punto y también por otro lado no se enoja es como como que de alguna manera sentís como que entiende bueno viste eso que yo te decía de la contraposición de los personajes esa escena en esos minutos dos minutos para mí muestra todo lo que te quiere contar la película después empieza la evolución del personaje pero en este momento es como mostrarte bueno este es así y este es así solo con una conversación sí y aparte es muy profunda la conversación no me la acuerdo lamentablemente como para quitarla en este momento y hacer como una actuación entre los dos yo me aprendí solo la parte del padre yo también muy buena esa escena y por favor si la ven presten atención a todas esas escenas que dijimos nosotros son un montón son cuatro escenas una película que dura dos horas tampoco que dura tres como la otra no 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 dura dos horas y bueno una película recomendada no sé si tenés algo más para decir no 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 es una peli que se hizo en el 90 y con muchos prejuicios que hoy yo o cualquiera puede llegar a tener de películas viejas en los 90 no tan viejas la verdad que es una película que vale la pena ¿para qué puntaje le vas a dar a In The Name creo que va a ser la puntuación más alta In The Name of the Father va a ser guarda con lo que va a decir creo que va a ser la más alta ok por favor no sé mi puntaje para In The Name of the Father va a ser un 8 yo creo que tibio que sos tibio vamos en el segundo mes de esto yo si empiezo ya a tirar 9, 50, 10 primero que siento pero una peli que ya hayas visto y que sea 9 por ejemplo ¿cuál puede ser? The Wale The Wale a mí el subjetivismo lo dije medio no el subjetivismo también parece que está lo veo ¿qué te iba a decir? mire no qué sé yo o sea me gusta la película me gustó me divirtió la recomiendo pero bueno un 8 me parece como que estoy bien un 8 entre 8,5 y 9 estoy pensando en mi cabeza si me parece mejor que la única que puntuamos con un 8,5 que vos también yo la puntué con un 8 You Were Never Really Here junto con un 8 vos 18,5 o 9 no sé a mí me parece que a ver estar estar en el segundo mes del año en el que hacemos esto y poner ya un 9 es como que tenés una vara de decir bueno esto es un 9 me voy a arrepentir pero la van a dejar el 8,5 para cabón para el tipo que está hablando no tendría que haber ganado es increíble no sabes la cantidad de escenas que tiene ¿cuánto le pones? un 4 falta que digas boludo dale yo no me la juego para abajo como no te la juego para arriba es que yo trato también de aquí le voy a poner un 9 9 el nombre de Padre tiene un 9 está confirmado entonces 9 tiene un 8,5 8,5 perfecto ¿sabes por qué? porque me acabo de acordar de Pandilla Nueva York porque estaba pensando cuál sería un 9 para mí me acordé que recién la nombré y me gusta más que esta película Pandilla y sí es que para mí en este año seguramente encontremos 9 o quizá 10 9 películas en total pero bueno nada fueron películas que te gustó más In the Nemo Fall o te gustó más You Were Never Really Here si tuvieses que ahora en caliente son más pintas boludo y bueno pero ahí jugá hermano creo que me gustó más You Were Never Really Here de hecho entonces es como que si te gusta más ya tienen la vara del 8,5 si la subí no es como que te estás pero te ganan de gusto si quiero ser objetivos no creo que la otra película sea mejor que esta claro no no es que aparte son muy totalmente están distintos la otra está nueva y esta está de los 90 me es difícil por ahí pero no para mí un 8,5 está bien queremos decir que un 8,5 o un 8 son películas totalmente recordadas es un 12 yo ya puse varios 8 ya está esa humorada esa humorada de última no no yo no he olvidado más el quinto elemento con 4,5 me parece una falta de respeto total alguna persona va a estar en concordancia conmigo y ahí yo ya está yo ya gane yo tenía que comentar a mi vieja a mi hijo si es una porquería esa no tenías razón si lo dice mi mamá es porque y si si a tu mamá le gusta a alguien el octavo pasaje de un peliculón y que en la parte en la que más bronca da es cuando aparece el alien es porque estás haciendo todo bien vos siempre tenés razón como mismo el 95% de la vez ya entonces finalizamos con estas dos películas por eso no sos mi mamá no pará ya te puso raro vamos hasta la semana que viene nos vemos la semana que viene bueno espero que les haya gustado y mañana va a salir el primero el primero el que sacamos cuatro meses más tarde va a salir el primero al año siguiente que salió en el hombre el padre grabamos el primer episodio año 94 pero bueno nada ya nos van entonces a ver todos espero que les guste y bueno chau saludos adiós chau ¡Gracias!